Madre, pero ya fuera de vara ¿Usted me podría acompañar a hacer vueltas, madre? Madre, vicio está bien, man, vámonos ¡Eso! Más, por eso a mi escuela no vuelvo nunca más Nos encierran en una jaula de metal Y nunca nos enseñan a opinar Porque la delincuencia es porque lo marginal Porque los niños mueren en la guerra sin parar ¡Gracias!